¡Suscríbete al canal! ¿A dónde? ¿A dónde iría lejos de ti? Si tú tienes palabras de vida, si tú tienes palabras de vida Señor, ¿a dónde voy a ir lejos de ti? ¡Toma mi vida! ¡Toma mi mano, Padre, dile! ¡Toma mi matrimonio! ¡Levala tus manos al cielo! ¡Ayúdame! 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 ¡Vamos a irle, cántale! ¡A dónde yo iré lejos de ti! ¡Ayúdame! ¡Vamos a cántale a todos! ¡A dónde yo iré lejos de ti! ¡Ayúdame! 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 ¡A dónde yo iré lejos de ti! ¡Ayúdame! 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 ¡ Así diré lo que tú quieras Toma mi vida, dile Toma mi mano, Padre ¿A dónde voy a ir lejos de ti? ¿A dónde? ¿A dónde? Si separado de ti, nada soy Alejado de ti, nada soy, Padre Nada, nada, nada soy Toma mi vida, dile Levanta tus manos al cielo Toma mi vida, vamos, dile Toma mi vida Toma mi mano Ay, ese es él, vamos, levanta tus manos arriba Vamos, vamos, vamos Sabe, has sido los mejores médicos Pero no han dado sanidad a esa enfermedad Has sido los mejores abogados Y no han dado solución a tu problema Hoy estás ante el mejor médico Cuanto el mejor abogado Levanta tus manos arriba, vamos Si tan solo me conocieras Que sin el Señor no somos nada Porque sin Dios no somos nada ¿A dónde? Toma mi mano Levanta tus manos al cielo Él está aquí Él está aquí Toma mi vida, dile, vamos Toma mi mano Toma mi matrimonio Ahora, 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 ahora Toma el control ahora Toma el control ahora Toma el control ahora Búscala, búscala Ahora, 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 llena Levanta tus manos, vamos Levanta tus manos, vamos Abre la puerta de tu corazón Vamos, vamos Mira, 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 mira Ahí está él Mira, ya está tocando la puerta Si el mundo abre Dice yo entraré a él Y se dará con él Y él conmigo Oh, mira, mira, mira Oh, ya está él Mira, mira Oh, recibe ahora Oh, recibe Más allá atrás también Oh, mira Búscale, búscale, búscale Ay, libertad Ay, libertad Ay, libertad Oh, esa era Ministro se levanta Siervos, pastores Se levanta Oh, guerrera de oración Se levanta Donde sanidad es repartida Levanta tus manos arriba Vamos, siga buscándole Siga buscándole Oh, Cristo, Cristo Es de aquí Oh, vamos Levanta tus manos Vamos, vamos Siga levantándole, Señor Siga levantándole, Señor Eh, aleluya Ayúdame, Señor Ayúdame, Señor Lejos de ti Ayúdame, Señor Vamos, levanta tus manos Adiós 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 Entre ti yo me iré, le gusta en ti Porque si eres difícil, me manda tus manos arriba, dile, toma Toma mi vida, dice yo, toma mi mano, por favor Y es de mí lo que tú quieres Toma mi vida, toma mi vida Toma mi vida, dice yo, toma mi mano, por favor Y es de mí lo que tú quieres Haz de mí lo que tú quieras, dice yo Toma el control, toma cada vida Empieza a hablar cada corazón, empieza a hablar a cada corazón Empieza a restaurar cada corazón, empieza a restaurar cada corazón herido, Señor Haz tu obra ahora, haz tu obra ahora, haz tu obra ahora ¡Alevanta tu mano, vamos, cántate! Toma mi vida, dice yo, toma mi mano, por favor Y es de mí lo que tú quieres Toma mi vida, dice yo, toma mi mano, por favor Y es de mí lo que tú quieres ¡Alevanta tu mano, vamos, cántate! Y es de mí lo que tú quieras Y es de mí lo que tú quieras Vamos a cantar al Señor, vamos y alabándole al Rey Muchas gracias Para nosotros Seguimos adelante con ustedes Porque Cristo viene pronto Y en su nombre Gloria al Señor Para mis producciones Sigamos adelante con Lima, Perú Sigamos Porque Cristo viene pronto Toma mi vida, dice yo, toma mi mano, por favor Y es de mí lo que tú quieras ¡Eso, vamos, dile! Toma mi vida, dice yo, toma mi mano, por favor Y es de mí lo que tú quieras ¡Eso, vamos, dile! Haz de mí lo que tú quieras ¡Eso, vamos, dile!